Buen día, Hugo Yasky, ¿está en contacto? Sí, ¿qué tal? Un saludo para todas y todos. Muchas gracias, Hugo. Un gran abrazo. Estamos aquí en el momento, vamos a subirlo. Muchas gracias, compañero. Bueno, una gran alegría, vamos a hacer una presentación formal, estamos hablando con Hugo Yasky, maestro, líder sindical, político argentino, secretario general de la CTA, fue secretario también de la CETERA, y es actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el bloque del Frente para la Victoria PJ, Unidad Ciudadana. Bueno, hecha la presentación, compañero, agradecerle nuevamente y hablar con usted de muchos temas que han tenido entre sus manos. El Congreso, usted ha llevado adelante en diputados lo que ahora el Senado sancionó como ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Sí, la verdad que creo que es una ley que hacía mucha falta, porque se trata de 300 mil millones de pesos que son necesarios para que el Estado pueda contrabalancear el peso de la crisis, para que no caiga solamente sobre los más pobres, sobre los que menos tienen, para intentar que algunas políticas ayuden a mitigar, y que estos recursos salgan de las grandes fortunas, de los poseedores de riqueza, que en la Argentina son un puñado. No creo que llegue a 10 mil personas las que finalmente terminen pagando este aporte extraordinario que va a ser por una única vez. Y espero que este debate sea de alguna manera la puerta de entrada a una discusión más profunda, más estructural, menos atada a la coyuntura, pero muy necesaria, como es una reforma tributaria progresiva, para que en la Argentina empiecen a pagar más los que más tienen, para que demos vuelta la sartén, porque lamentablemente hoy lo que pasa en nuestro país es que los sectores populares son los que aportan el grueso de la recaudación. El impuesto a las riquezas es insignificante comparado con lo que pagamos nosotros por el impuesto al salario o con lo que se paga por el IVA. Y eso habla de una anomalía que hay que corregir. Así que bueno, esta ley quizás sea un primer paso, simbólicamente lo es. Sí, y eso esperamos que ese dinero volcado a la producción, al desarrollo, a la industria, y también por supuesto a la salud y a la educación pública, permite a la reconstrucción que nuestro país y nuestro pueblo merece y necesita. Quería consultarle a usted, porque en su rol de docente, en la ciudad de Buenos Aires hemos visto en las palabras de las palabras de la ministra Soledad Acuña que han agraviado a todo el colectivo de los educadores. Queríamos, bueno, tener una consideración suya. Sí, creo que son expresiones propias de quienes han sido parte durante cuatro años de lo que nosotros llamamos el gobierno de los ricos para los ricos. Porque no hay que olvidar que una pieza fundamental del engranaje del gobierno de Mauricio Macri, de lo que ellos llamaban el mejor equipo del mundo, que eran los CEOs, de los grandes grupos financieros, de las grandes empresas multinacionales, de las energéticas, de los agronegocios, una pieza, un engranaje fundamental fue la ciudad de Buenos Aires, lo fue Larreta, y la ministra Acuña forma parte de eso, por eso que creo que la estigmatización que hace de los docentes, el intento de descalificarlos por provenir de familias, la mayoría de ellos, de los trabajadores, el brutal ataque a la escuela pública, porque hablar de una educación que no tiene la posibilidad de darle movilidad social a la Argentina, es hablar de una educación que va segmentando, que va haciendo que los que poseen poder adquisitivo eduquen a sus hijos en escuelas donde se van a formar los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios, y que la escuela pública quede para formar mano de obra barata. Esa idea de que el que nació pobre tiene que morir pobre, y el que nació rico tiene que morir más rico, es la que expresa las palabras de Acuña. Descalificar al docente por su condición social, pedir vigilancia, pedir que los padres sean una especie de contralor de lo que puede hacer la palabra de un docente frente a sus alumnos. La verdad que es un hecho aberrante, que bueno, uno estaba de alguna manera preparado para escucharlo de boca de ministros cuando provenían de dictaduras militares, pero no de una ministra que llegó al cargo que tiene, porque bueno, la democracia se lo permitió, el voto popular en definitiva se lo permitió. Ahí ustedes van a hacer una pregunta a Marcelo Vilesker, que va a habilitar el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Es un lugar común esto de empezar a hablar y tener el micrófono apagado. ¿Qué tal Hugo? Marcelo los saluda. ¿Qué tal Marcelo? Muy bien, muy bien. Vuelvo al tema anterior de la reforma, de la reforma, perdón, del aporte solidario, y se me escapó reforma porque también está el tema de la reforma de la justicia ahí pendiente. Y la pregunta que le quería hacer era, bueno, hay una reacción muy fuerte de los que tienen que hacer este aporte, amenazando con ir a la justicia, que eventualmente llegará a la Corte Suprema de Justicia, que creo que ya es muy obvio de que la Corte Suprema de Justicia tiene la balanza inclinada y no es muy confiable. La pregunta es, ¿cómo se lidia con este problema de la justicia como casi un poder monárquico que tiene la palabra final y que le ata las manos a muchas medidas que el gobierno quiere tomar o quiera tomar después, como pasó anteriormente también con otra reforma de justicia? Sí, yo creo que está claro que el aparato judicial, y sobre todo la cúspide de ese aparato, hablo de la Corte Suprema, hablo de los jueces federales, conforman una especie de engranaje absolutamente funcional a las clases dominantes de nuestro país. Esa idea de que hay una justicia para los ricos y otra justicia para los pobres, que el pueblo tiene, porque eso que se expresa a veces en que un ladrón de gallina va a tener más condena que un ladrón de guante blanco, aunque sus delitos sean abrumadoramente mayores y más gravosos para el pueblo, es así. Eso del pueblo lo siente a flor de piel y responde a una realidad. Hoy tenemos una justicia en la que, lamentablemente, quienes queremos que haya algunas transformaciones que hagan más justa y más equilibrada la carga del esfuerzo en nuestro país, por ejemplo, frente a una crisis como la de la pandemia, lamentablemente nos enfrentamos a una especie de pared de hormigón, a una suerte de disque, en todos los avances que se intentan, que es esta justicia que es capaz, por ejemplo, de hacer lo que hizo con Boudou en el día de ayer, de ratificar una condena por omisión, ni siquiera tomarse el trabajo de poner bajo estudio la causa que atañe a un expresidente con todas las denuncias que ha habido en los últimos tiempos respecto de los testigos falsos, las causas armadas, los testigos que testimoniaron bajo presión, otros que recibieron prebendas, como es el caso justamente del testigo clave en la causa de Boudou que terminó recibiendo en pago nada más ni nada menos que un hotel boutique. Todo eso hace que para el pueblo argentino la justicia con absoluta razón sea una justicia que por debajo de la venda siempre tiene un ojo para mirar los intereses de los más poderosos y para salvaguardarlos. Y creo que en ese sentido amenazan con ir a la justicia porque saben que es como decir, miren que por más que ustedes voten estas leyes, nosotros después tenemos los jueces amigos que se van a encargar de despedazarla. Pero de todas formas tenemos que estar en guardia y vamos a ver, vamos a ver si realmente pueden utilizar esta vez la justicia para zafar. porque creo que va a ser una pelea que hay que darla. Hugo, te habla Alejandro Ananía. ¿Cómo estás? Bien. Ya que estamos hablando del tema de Moodoo. Es muy claro que están utilizando el sistema judicial para castigar a quienes han sido responsables de las medidas que mejoraron la vida de la sociedad y de las personas. Y es notable que están presionando con eso. Ahora, ¿cómo podemos avanzar como pueblo? ¿Cómo podemos avanzar como un movimiento nacional que integra a un colectivo para trabajar y para ser un país cada día más soberano cuando tenemos todavía este aparato judicial que trabaja por fuera de la ley pero sigue activo? ¿Cómo podemos avanzar? ¿O tendríamos que hacer algo para desactivarlo? ¿Cómo lo desarmamos en todo caso? Yo creo que el pueblo tiene que seguir dando batalla y ganando batalla. Es la única manera de avanzar. No va a haber una sola a partir de la cual todo idínicamente cambie de un día para el otro. Ganamos una elección, es verdad. Pero todos sabíamos que ganar la elección significaba estar en mejores condiciones para seguir la lucha por lo que viene. Y la lucha por lo que viene tiene que ver con avanzar, con conquistas democráticas, con hacer más justas en términos económicos el reparto de la riqueza, con hacer democratizar la justicia, con ponerle límites a los grandes grupos económicos. Y todas esas son batallas que vamos a tener que seguir dando. Yo creo que el pueblo tiene que cohesionar y defender la unidad. Tiene que estar en la calle, tiene que estar en condiciones de hacerse escuchar, tiene que expresarse a través de solicitadas, a través de marchas. Hay que ponerles el aliento en la nuca, que sepan que estamos ahí, que sepan que vamos a seguir y vamos a seguir mal que les pese, que no va a haber nada que nos detenga. Una sucesión de batallas que vayamos ganando es lo que va a hacer que ellos cada vez tengan menos margen para este tipo de maniobras que son antidemocráticas, que son pensadas para ponerle límites a los avances del campo popular y que forman parte de una estrategia que se da en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en América Latina, todas, porque lamentablemente vemos que la justicia actúa como una especie de brazo de los grupos dominantes en toda América. Pero bueno, lo único que va a cambiar esto es más avance, más batalla ganada por los sectores populares. Muchas gracias. Compañero Hugo Yasky, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos dado esta entrevista. El tiempo de radio es muy escaso siempre y más escaso cuando tenemos un entrevistado con esa claridad expositiva como la suya. Volveremos a comunicarnos con usted el pueblo en la lucha entonces y en la calle ejerciendo la ciudadanía. Ese es el mensaje que nos quedamos con usted. Si quiere dar un cierre a esto los últimos 15 segundos para usted, compañero. No, agradecerle y bueno, seguir con la Guardia en Alfa. Muchas gracias. Un abrazo grande, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos recién con Hugo Yasky, diputado nacional, docente, militante y un hombre del campo nacional y popular. Gracias. Gracias. Gracias.